Hoy en What The Fact Show tenemos a Lady Gaga Un milagro del fútbol Y tu hermana tratando de seducirme Me acuerdo de tipo ese Pero por el momento, mira, una tormenta No, hoy no se juega, no va a haber relámpago porque hay alerta Motorolo... 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 Eso, ¿qué era? ¿Cómo era? Motorolojo, motorolojo, motorolojo Oye, no, no, tormenta la concha tu hermana Fuck ¿Qué hay you fucking tube? ¿Cómo está? Antes de empezar, no se olviden que hay un nuevo programa que se llama Historias del Internet con el detective Marcus Mox Que no resuelve ningún maldito caso Así que si todavía no lo has visto, va a andar a verlo después de este video Te dejo el link en la descripción Y bueno, no sé si ya vieron este video Pero... Lady Gaga se sacó la puta madre A ver, a ver, a ver, vamos a analizar este video Primero, amiga Lady, ¿por qué carajo invitarías a un fan a que te cargue en el escenario? Después, ¿por qué dejarías que te haga la técnica de violación de Consome Punchy? Y por último, deja de estar montando a tus fans Tremendo a Tangana se llevó Pero no te preocupes, Lady Gaga está bien, solo fue un tropezón Si me preguntas a mí, lo tiene bien merecido por invitar a un fan al escenario ¿Acaso no aprendió de estos? Pero bueno, es solo mi consejo Los niños pueden ser muy inocentes A veces ni saben lo que dicen Ellos no miden sus palabras Y eso para los adultos es algo muy peligroso ¿Y a quién salió de guapo? ¿A su mamá o a su papá? ¿A un amigo de mi papá? A un amigo de mi familia Espera, espera, espera ¿Significa que el amigo es su papá? ¿A un amigo de mi papá? ¡Maldita infiel! Tarde o temprano te van a delatar Mira, hasta tu propio hijo te quemó Pero él no tiene la culpa Es solo un niño y no sabe lo que dice Para él, su papá es su papá y punto Déjalo, se puede confundir Como esta niña A ver, amigos metaleros Y es hora de un cambio de look Porque todo el mundo los confunde con placas Mira la cara de sorpresa de la niña No sabe si vio a un metalero o al diablo Eso confunde a los niños Pero no los culpen, ellos no saben lo que hacen Si te pones a pensar El fútbol es un deporte bastante extraño Y no lo digo por el juego Lo digo por los jugadores Porque ellos tratan de engañar al árbitro Para que les cobre una falta Bueno, así como Neymar Pero hoy día en What The Fact Show Hay un video muy diferente Y se trata de un milagro Que ocurrió en una cancha de fútbol Solo mira Lo viste, lo viste, lo viste Es un milagro de navidad Se quedó como media hora tirado en el piso Pero al momento que viene la pelota Aparece Jesús y locura con su agua bendita Es uno de los videos más graciosos que he visto de fútbol Qué cara dura para tratar de engañar al árbitro así Debería sacarle tarjetas por lo menos El fútbol es de técnica, de magia No de esto Y si quieres aprender de fútbol Solo mira a este niño Oh my God ¿Qué tal chalacón? Fírmelo en Real Madrid Antes que se vuelva borracho y drogadicto Porque tú sabes cómo es el barrio Bueno chicos Es turno de hablar de tu hermana Que como siempre me quiere tratar de seducir Me va a llamar por teléfono Pero tiene que ser un poco más cuidadosa Sí Me acuerdo de ti pues En serio No manches ¿Qué lugares? ¿En qué lugares miramos? What the fuck? ¿Por qué demonios no corta la llamada? O sea se saca la mierda y sigue hablando como si nada ¿Qué lugares? ¿En qué lugares miramos? Tienes que estar más atenta Yo sé que quieres meter terror Pero hay que poner límites a tu necesidad Flaga rica Tienes que estar atenta siempre Porque si no tus hijos te van a traicionar Guitarrazo por imbécil Yo ya te dije al comienzo que no puedes confiar en los niños En cualquier momento te clavan el puñal por la espalda Bueno en este caso la guitarra Pero sí hay que admitir que son muy graciosos Pero el más gracioso de esta semana Es sobre una niña que ha quedado traumada de por vida Holy shit ¿Quién carajo es el monstruo del pantano? Con razón estos niños están tan raros Son los traumas psicológicos de tantos años Esa cara es de terror puro Tienes que tener un ojo en los niños Si no te salen así La mente de un niño es muy frágil Hay que cuidarla si no terminan siendo asesinos en series Así como la pregunta de la semana Que las puedes responder en mi Instagram Después de este video Deja un comentario para salir en What The Fact Show Así que dígame moxitos ¿Cuál es el secreto del universo? Muchas gracias por ver este episodio de What The Fact Show Chicos como siempre Suscríbete acá arriba Aquí hay más videos para ir a ver Como siempre Yo soy Mox Dale un me gusta Porque me encanta cuando te gusta Y no te olvides que hay nuevos videos De la nueva temporada Histórición de Internet Así que nada Espero acá Anda a verlo Hell yeah No te olvides que 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 no